Los protocolos para la reapertura de estas actividades los pueden encontrar en la página oficial de la Secretaría, esto es desarrolloytrabajo.gov.mx. En materia, estos protocolos están identificados o iban hacia las actividades aeroespacial, automotriz, carnicería, cine, construcción, estética, hotelería, instituciones bancarias, mensajería, paquetería y reparto a domicilio, minería, restaurantes, servicios a domicilio, supermercados y farmacias y transporte.